Se está replicando no sólo en nuestro departamento y en nuestra localidad, sino también en toda la provincia, la falta de docentes específicamente en el nivel primario, ya que hay muy pocos egresados y por lo tanto hay pocos en el padrón y quienes a veces están en el padrón en los últimos lugares están desempeñándose en trabajos particulares. Todas las semanas, sobre todo aquí en Marcos Juárez, que abarca Leones, Zaira, General Roca y Acto Público, y vemos cómo semana tras semana se procede a la cobertura de cargos totalmente sin resultados y bueno, se tiene que tomar como para solucionar este problema, ofrecer en los padrones vecinos y luego el contraturno. El contraturno es incompatible a los fines legales, pero el Ministerio de Educación por esta vez, por esta situación, está autorizando a que el docente que está desempeñándose en un turno pueda tomar hasta el 31 de diciembre de este año un cargo en contraturno para tratar de palear esta situación que se vuelve, bien como vos lo decís, cada vez más compleja y que entorpece y repercute en la mala calidad en las aulas porque se van poniendo parches hasta lograr cubrirlo. Es muy difícil y creo que esto el Gobierno lo va a tener que rever y analizar fríamente y con mucho detalle por qué se está dando esta situación, si tiene que ver con lo salarial, si tiene que ver con la carga, es mucha la carga que tiene un maestro de grado, la carga de trabajo, no sólo lo que se da en el aula, sino lo que está fuera del aula y por ahí creo que son variables a tener en cuenta y a rever, ojalá que el próximo Ministro de Educación vea y tome cartas en el asunto porque se está haciendo cada vez más complejo en las escuelas de nuestra zona y de toda la provincia. Bueno, y esto vos lo sabes muy bien porque has estado en la dirección, que a veces a un directivo le cuesta mucho reemplazar a un docente en el aula, por lo que también el trabajo que tiene la dirección en sí, ¿no? Claro, no sólo que, o sea, el directivo está para cumplir otra función y por lo tanto si está en el aula repercute la labor que tiene que realizar como director de una institución, o sea, se va debilitando todo el sistema educativo hacia adentro al haber esa falta de docente. Un director está para cumplir sus labores como líder pedagógico, las tareas administrativas, las reuniones que tiene con los distintos estamentos y si tiene que estar dentro del aula, obviamente no puede estar cumpliendo la función que corresponde. Bien, Luis, ustedes se han quejado de esto, han hablado de esto al Ministerio muchas veces, pero no hay respuesta. No, no hay respuesta sobre esto y bueno, como bien dijo Mónica, acá en los actos públicos no se pueden cubrir las vacantes y bueno, y se están cubriendo con doble turno o muchas veces haciéndose cargo en los directivos. Bien, cada vez se estudia menos docencia, es decir, cada vez hay menos interesados en que se estudia la carrera docente. Sí, en los últimos años no tengo registro de este año cuántos se van a recibir, pero había muy pocos egresados y había muy pocos anotados a principios de año en toda la provincia, no solamente en el departamento de Marcos Guales, esto es a nivel provincial, o sea que es una temática para el próximo gobierno, el próximo Ministro de Educación que entre a partir del 10 de diciembre lo tenga en cuenta. Bien, y por supuesto que como es un empleado calificado, las industrias, la parte privada, toma muchísimo a los que han estudiado docente. Sí, lo van tomando y muchas veces son suplencias por corto periodo que no, y si vos tenés un trabajo estable, muchas veces no dejan el trabajo ese estable para tomar una suplencia que sabe que a los 30, 40, 60 días se cae y después tomarla nuevamente o te quedás sin el salario porque no es automático de nuevo que vos ingresés a la docencia, tenés que esperar. Y bueno, y el salario que por supuesto no se condice con la realidad del privado, es decir, en la parte privada ganan mucho más dinero y eso le conviene. Sí, no sé cuánto está un salario en la parte privada, pero bueno, pero pasa más, no creo que pase tanto por el salario sino por la falta de docentes para dar clases, para cubrir los cargos de eso. Y muchas veces es por el corto periodo que es una suplencia, si la suplencia es todo el año vos tenés garantizado el trabajo todo el año, pero si una suplencia por una enfermedad que se interrumpe continuamente, se tarda mucho en cobrar, en cargar las MAP de ausentismo, porque también pasa por cargar el MAP del ausente, el que está enfermo, porque la parte médica está muy atrasada y por ahí lleva 60 días poder cobrar y cuando vos entraste a trabajar estás 60 días en cobrar, por eso yo creo que pasa por ahí más que todo. En el nivel medio las características de ingresos son distintas, por ahí tenemos que pensar en que hay tres instancias y también hay distintas situaciones de revista de acuerdo al título que tiene el docente. Si bien ese tipo de suplencias o ese tipo de oferta de los cargos se va dando a lo largo del año, hay que mirar muchas otras características también para ver cómo se van a cubrir esos cargos. Es como que continuamente hay oferta de distintas obras en distintas escuelas y bueno, dependiendo de la situación de revista, dependiendo de la titulación de quien aspire a cubrirlas, ahí se va dando la decisión y también el cómo se va a cubrir ese espacio. Sí, nos decían que hay carreras que cuesta más que otras no poder acceder a los docentes. Y lo que sucede específicamente, que también es algo que el gobierno tiene que tomar nota, es en relación a las especialidades. Las especialidades, por supuesto que es más difícil conseguir titulación docente para las distintas carreras, tecnicaturas o carreras orientadas que tienen los secundarios. Entonces, la dificultad vendría por ese lado, poder tener capacitación para que exista título docente para las distintas especialidades que nosotros en nuestro departamento tenemos y en la provincia, por supuesto, también. ¿El trayecto pedagógico también es un problema? O sea, porque hay pocos profesionales con trayecto pedagógico para dar clases. Y bueno, esa es la otra opción. Si no se genera la capacitación o el profesorado específico, se tiene que acompañar con un trayecto pedagógico que también tiene que ser una política que el gobierno tenga que poner al servicio de los docentes. Si tenemos títulos profesionales y no podemos ofrecerles una capacitación en las áreas pedagógicas, se complica para que puedan ingresar y tener estabilidad en el sistema. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!